Hola amigos de Urbavisión, yo soy Tony Cruz y estás viendo Ruta Informativa, Camino hacia la Información. Sean bienvenidos a la sección correspondiente al mes de octubre. Y esta es la información. Nuestras cámaras acompañaron a la gobernadora del estado de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, en su último informe de gobierno. Veamos las imágenes. En fechas pasadas, se lleva a cabo en la ciudad de Mérida el quinto informe de gobierno de la ciudadana gobernadora Ivonne Ortega Pacheco. Este se realizó a los pies del Museo del Mundo Mayo. Durante su informe, la gobernadora aseguró que ha dejado un estado con sanas diferencias políticas, pero todas dentro de un marco de ley y los límites de la democracia. Y advirtió que nunca cayó en provocaciones pese a que las hubo. También destacó que los resultados están a la vista porque en Yucatán el número de secuestros es de cero y los femicidios tienen índices casi nulos. La mandataria se sinceró al decir que no todo lo planteado se logró. Que no fue un gobierno perfecto, pero que sobre todo se logró hacer la mejor posible para que la población viviera en las mejores condiciones. Ortega Pacheco termina su gobierno el próximo 30 de septiembre, que por única ocasión duró 5 años y 2 meses, al fin de homologar las elecciones estatales con las federales, tal como ocurrió el pasado 1 de julio. Urbavisión estuvo presente en la rueda de prensa del concurso Miss Earth México 2012, el cual se llevó a cabo en esta ciudad. Veamos la información. En días pasados, las 32 participantes al título Miss Earth México 2012 fueron presentadas en Mérida, lugar sede del concurso. Cada una de las participantes realizó su presentación personal, cruciendo ropa de marca prestigiada a nivel nacional. Entre las actividades que realizarán se encuentra la participación de estas bellas concursantes, presentes en el grito de independencia en el Palacio de Gobierno. La etapa final de traje típico será en la hermosa ciudad de Acanque, la etapa semifinal de traje de baño en el puerto de Telchac, entre otros eventos. El concurso de Miss Earth nace en el año 2001 en Filipinas, cuya razón de ser ha sido que sus participantes y ganadores promuevan y se involucren en la preservación del medio ambiente y la protección a la madre tierra. En rueda de prensa se dieron a conocer los pormenores de las noches de teatro regional en el Centro Cultural Tapanco. Veamos la información. Las noches del fin de semana son noches de teatro en el Centro Cultural Tapanco, donde se presentarán obras para niños, jóvenes y adultos. Esto fue algo de lo que se mencionó mediante la rueda de prensa, en donde una gran variedad de los mejores cómicos yucatecos se reunieron para hablar de la temporada que empezarán en días próximos. El Centro Cultural Tapanco pretende presentar una variedad de obras cómicas en las cuales, como ya es una tradición, buscarles el lado divertido a las cuestiones cotidianas. El Centro Cultural Tapanco está en la calle 47 con 68 del centro. Estuvimos presentes en la rueda de prensa de Miss Mesoamérica Yucatán 2012. Esta es la nota. Mediante rueda de prensa se dio a conocer a la nueva Miss Mesoamérica Yucatán 2012. Ella es la señorita Asyadet Betancur Vidal, originaria del Puerto de Progreso y que representará a nuestro estado en el concurso nacional que se realizará en Reynosa, Tamaulipas. La joven de 19 años fue designada hace pocas semanas por el director estatal de este evento de belleza y talento Felipe Solari. La joven competirá con otras 17 aspirantes representando a igual número de estados para buscar su paz al concurso internacional que se realizará en El Salvador en diciembre próximo. En la mesa de presidium estuvieron también la señorita Laura Damián Rostro de México 2012 y el licenciado Carlos Guillermo, gerente general de Urbavisión, los cuales fueron los encargados de colocar la corona y la banda a la señorita Miss Mesoamérica Yucatán 2012. Muy bien amigos de Urbavisión, esto fue todo en Ruta Informativa, Camino hacia la Información. Ahora está usted muy bien informado. Yo soy Tony Cruz y nos vemos en la sección del próximo mes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!